Vamos a temas relacionados a los consumidores y es que la demanda de medicamentos para bajar de peso pues sigue creciendo. Y donde hay demanda, pues ¿qué creen? Suele haber estafadores listos para robarse más que su dinero. Con las muelas afiladas. Oiga, Betsy Bader nos trae la nueva advertencia para consumidores que están buscando estos medicamentos en línea y el resultado, le adelantamos, puede ser costoso y peligroso. Nuevos medicamentos que prometen perder de peso rápido son cada vez más populares. All over social media, it's the hottest thing in terms of weight loss. There's definitely a frenzy with these medications, with good reason, because they work. Ha sido tanta la euforia que las medicinas están escasas en muchas farmacias, llevando a los consumidores a buscarlas en línea donde los estafadores están al acecho. De hecho, el Buró de Mejores Negocios ya ha recibido reportes de estafas. Lo que hemos visto es que hay páginas de web que según están vendiendo este tipo de medicina, también lo vemos en las redes sociales, que es desafortunadamente lo que hemos visto, es personas que según están comprando el producto, tienen tal costo y nunca le llega el producto. El BBB advierte que existen sitios web de falsas farmacias donde ofrecen el medicamento a un precio más asequible. Una forma de distinguir a una farmacia falsa en línea es con la forma de pago. Si la única opción es a través de transferencias directas entre particulares, se trata de una estafa. Cuando nos piden dinero de esta manera, también hay que saber cuándo lo mandamos. Si es que usted no aseguró su transacción, no puede recibir para atrás ese dinero que mandó. En algunos casos, las víctimas han perdido aún más dinero cuando los estafadores alegan que hay un problema con el envío y piden un pago adicional. No solamente es el dinero que perdieron, sino la información personal que ellos después tienen. La doctora Sajani Shaw es la directora del Centro de Peso y Bienestar en Tufts Medical Center. Ella dice que ha sido difícil conseguir estos medicamentos de pérdida de peso en las manos de sus pacientes. Explica que está muy preocupada por las personas que compran estos medicamentos en línea. Y luego cuando vas a ver dónde están obteniendo los medicamentos, están enviados desde Canadá o fuera de los Estados Unidos, sin incluso ver a un doctor. La doctora Shaw dice que muchas personas empiezan a buscar en línea cuando el seguro no cubre el costo, el cual puede ser de hasta $1,500 dólares al mes. A cualquier persona interesada en bajar de peso, la doctora Shaw le recomienda tomar las vías adecuadas empezando por una conversación con su doctor y no con lo que vea en las redes sociales. Otra bandera roja a tener en cuenta cuando compre estos medicamentos es que si recibe a usted medicamentos que usted mismo tiene que mezclar, el Buró de Mejores Negocios le recomienda tener mucho cuidado con eso. Ellos tienen más información sobre cómo evitar estafas con medicamentos de prescripción en su página web www.org.